Buenos días, buenos días. Aquí estamos con todos ustedes, hoy día de las madres, aprovechando de enviar un abrazo solidario y una felicitación a todas las madres, en especial a las madres venezolanas. Hay que ver, allá está, saludos a mi sobrino Ronaldo Villalobos, el poderoso de Margarita. Hay que ver lo que padece, lo que sufre una madre en Venezuela, del esfuerzo que tiene que hacer, de las angustias que tiene que pasar. Aquí estamos esperando a Adrián Primera, ya se levantó Adrián. A saludos a Miguel Bollero en Italia, comendiamo Miguel. Felicitaciones a tu mamá. Branier Bravo en Ciudad Ojeda, ojalá Branier ya tenga electricidad. Entonces hay que ver lo que sufre, empezando para cocinar. Ustedes saben lo que padece una madre venezolana para cocinar, empezando por allí, porque en Venezuela, en Venezuela hay un, es un cuero hechivo, de verdad. Saludos al amigo Johnson, Nava. Venezuela es un cuero hechivo, cuando no hay luz, no hay agua, cuando hay agua no hay luz. Cuando, bueno, con decirle que hemos regresado a la leña, pues, a usar leña, carbón, los que pueden, para cocinar, porque también falla el gas. Cuando se bota el agua, las aguas negras, mal llamadas aguas negras, pero aguas servidas. La molestia que tiene la madre cuando sale a comprar, porque los precios cambian de la mañana para la tarde, de la tarde para la noche, con la inflación, con el dólar, todo eso. Ahí tenemos activadas las insignias para los que puedan y quieran colaborar con este servidor hoy día de la madre. Entonces, en Venezuela, de verdad que ser madre es una tarea titánica, a veces agonizante. ¿Cómo sufre una madre cuando sale un hijo? Producto de la inseguridad, porque los muchachos, ahí está Adrián, ahí está Ronaldo, salen jóvenes, al fin y al cabo, a disfrutar. Y en Venezuela, pudiéramos decir que la muerte está detrás de las orejas, la inseguridad terrible, el AMPA manda en Venezuela, la policía es parte del AMPA. A veces es mejor caer en manos de los malandros que la policía, porque tú sabes que los malandros son malandros, pero los policías tú no sabes que son. Entonces, es un problema serio, por eso es que el Día de las Madres es tan significativo en Venezuela. ¿Cómo rendir? La cesta mínima en Venezuela está en 300 dólares, pero ¿quién gana 300 dólares en Venezuela? Son poquitos, son contados. Entonces, ¿cómo hace una madre para rendir la comida en Venezuela? Yo he llegado a ver en Venezuela, madres que con la concha del plátano. Saludos a Faría Rubén. Con la concha del plátano hacen carnes mechadas. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Así es, Ronaldo. Con el tema del COVID, imagínense ustedes lo que significa para una madre ver a su hijo caer en un hospital. A ver, Faría Rubén, se puede conectar. El que quiera participar, puede participar. Ronaldo, si quiere hablar desde Margarita, lo puede hacer. Margarita, cuando no falta la electricidad, el agua es un problema. En Venezuela, por ejemplo, es normal, ahí está Branier, que te falte la electricidad de 6 de la mañana a 8 de la noche o más. Se va un día así y otro también. O sea, de verdad que con todo y eso, pues, con todo y el amor, o sea, yo lo que quiero resaltar es el amor de las madres venezolanas. Y estaba leyendo esta mañana una madre que tiene uno de los presos políticos que más tiempo tienen en las cárceles. Y por eso es que a veces me molesto con la oposición, porque... A Faría Rubén desde Ojeda, saludos, hermanos, saludos. Porque cómo es posible que ustedes vayan a seguir creyendo en pajaritos preñados. Cómo ir a un proceso electoral sin ninguna garantía. Y está mi tío Humberto Pelé, y él es una madre también, Humberto Pelé, y mi tío. Cómo creer en una autoridad electoral sin garantía. ¿Es acaso primera vez? Estaba leyendo Antonio Ledesma y Ledesma dice que... Antonio Ledesma estaba diciendo a que había gente, sectores de la oposición que estaban ayudando Maduro en la Corte Penal Internacional. Pero diga, señor Ledesma, Antonio, di quiénes son esos sectores. Esos no son oposición. Por eso es que yo soy caiga quien caiga. Hay sectores de la oposición que tienen 23 años vendiéndose como oposición, pero no son oposición. Y son los culpables de que nosotros haya desaparecido la Venezuela bonita. La Venezuela de la que no nos queríamos ir. La Venezuela que nos gustaba. Saludos a Sara Virginia. Dios te bendiga, sobrino. Feliz día para tu esposa. Así es, soy una tremenda madre, mi esposa. Madre, tía de todo. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Por qué perdimos el país? ¿Por qué perdimos las ganas de estar en Venezuela? Por eso es que yo digo que son unos héroes los que permanecen en Venezuela. Algunos tuvimos que irnos, bueno, por las razones que muchos desconocen, las persecuciones, las amenazas, etc. Y otros obligados tienen que estar allí. La única salida que encuentra el venezolano es en la frontera. Irse por un alcabala, por un aeropuerto. Entonces, hoy día de las madres, pues, mi madre, oye, para mí es significativo que es el primer día de las madres que paso sin mi madre. Mi madre falleció en octubre del año pasado y es el primer día de las madres sin ella. Mi madre era una soñadora, una eterna soñadora. Yo no le pude dar todo lo que quiso, pero no le faltó nada. Nunca le faltó comida, nunca le faltó medicina, nunca le faltó un médico. Siempre se le, gracias a Dios, pudimos hacerlo. Pudimos hacerlo. Muchos no pueden hacerlo. Qué doloroso debe ser para una madre o para un hijo ver a su madre pasando hambre. En estos días veía una protesta de un enfermero, saludos a Ricardo, diciendo que no tenía para llevarle comida a su madre. Es doloroso, es duro, duro, muy duro ver la necesidad. Pero bueno, saludos, Ricardo. Saludos, pues, felicitaciones a todas las madres. Mi tía Elba, que tampoco está con nosotros, una excelente madre, fue también responsable de mi infancia. Mi tía Elba, que ella nos crió, también, junto con mi madre. Saludos a Junior Pernalete. Entonces, qué duro es, qué duro es. Qué duro es, pero sin embargo hoy, Arturo Enríquez desde Bogotá, Colombia. Las protestas en Colombia, eso lo hemos analizado bastante durante estos tiempos, porque, oye, Colombia, no te equivoques, Colombia. Colombia, no dejes que el comunismo llegue, que el castrocomunismo, que el castrochavismo llegue. Sí es verdad que hay muchas razones para protestar, pero no para delinquir, no para prestarse al juego de la FARC, al juego de los chavistas que envían de aquí de Venezuela. Lo hemos visto. En Venezuela yo vi muchos chavistas que les pagaban por estar en Colombia alborotando las cosas. Petro no puede llegar al poder, por más crítica, por más problema que pase. Miren lo que nos pasó a los venezolanos, cómo destruyeron el país, cómo destruyeron una patria hermosa, bonita, preciosa. Y somos un país rico, rico en minerales, rico en petróleo, rico en seres humanos. Y miren cómo estamos. Colombia, abre los ojos, Colombia. Resuelve tu problema, pero no le des paso al comunismo. El socialismo representa miseria. El socialismo representa retraso. No cometa Colombia, no cometa Perú. El error que cometieron los venezolanos, porque yo no me incluyo. Yo no cometí. Yo a Chávez desde el principio sabía que era un dictador, como está pasando en Salvador. Que muchos alaban a Bukele. Bukele es un Chávez chiquito. Hay que ponerle freno. Por mucha legalidad que tenga, no es democrático lo que está haciendo. Pareciera que es un mal que azota a Latinoamérica, que pierde la memoria. O sea, somos de memoria frágil los latinoamericanos. Miren cómo está Argentina haciendo cola para el combustible, la nafta, como le dicen allá. O como las que usan allá. Dios mío, y que Colombia esté pensando por un problema que sí los tiene. Problemas y hay errores y hay fallas y hay que corregirlos. Pero dentro de la democracia, sin que llegue el castro chavismo, el castro comunismo, sin que llegue ese traidor a Colombia que es Petro, vendido a los intereses de Cuba, de Rusia, de esos comunistas. Putin es un dictador, Rusia tiene un dictador en el poder. Por Dios, despierten colombianos, salgan a defender su tierra. Hay represión, castiguen, pero también hay delincuencia. Y eso pasó en Venezuela, con la diferencia de que en Venezuela las protestas. Fíjense, lo que critican ahora los medios de comunicación de la dictadura, no lo dijeron acá en Venezuela. Aquí la gente sí sale, en Venezuela sí sale la gente a protestar por el hambre, por la necesidad, por la miseria. Lo que pasa es que eso no sale en los medios, porque en Venezuela pasa que el medio que saque, por ejemplo, las protestas en las estaciones de gasolina, lo cierran. ¿Cuántos medios de comunicación plurales han quedado en Venezuela? En Venezuela, muy pocos, muy pocos, casi ninguno. El que lo haga está cerrado. Y también tengo que decir esto, hay complicidad, sí hay sectores de la oposición que han sido cómplices de esta narcodictadura. Claro que sí, claro que sí. Y que también aplican censura. Yo creo que tenemos que superar el interinato. Ese mandato de Guaidó no nos ha servido de nada, sino para enriquecer a una clase política tan peligrosa o más peligrosa que el chavismo, porque no han sido gobierno y ya están robando. Imagínense si llegan a gobierno. Nosotros tampoco podemos regresar a meter más corruptos. Los políticos tienen que ser honestos, el que tenga voluntad de poder, de acceder al poder, tiene que ser honesto, tiene que ser ejemplo, tiene que haber un modelaje, señores. No podemos seguir alimentando delincuentes dentro del ejercicio del poder. Y usted lo es muy simple. ¿Cuántos de sus diputados, de sus políticos, ve usted pasando necesidad, haciendo con la pareciera que hay una clase privilegiada dentro de la oposición? Esos son los que han sido cómplices de este castrocomunismo venezolano. Así que los venezolanos no pueden regresarse. No pueden regresarse. Tienen que abrir los ojos. Tienen que reaccionar. Miren, algunos me dicen, ah, pero sí, yo sé que la gente quiere elecciones. Claro que la gente quiere elecciones porque no encuentra ninguna salida, porque los políticos no han cumplido. ¿De qué carajo nos ha servido tener a Guaidó tres años y no para enriquecer una clase política? Me dicen, no, pero no habrá pruebas para demostrar que roban, pero el dinero es como la tos. No se puede ocultar, señores. ¿Cómo tiene ese personaje que ahora se la pasa en Salvador, en España, en los mejores hoteles? Aquí dice, sin paramilitares y narcotraficantes. Así es. Entonces, eso ha pasado en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la salida en Venezuela? ¿A reaccionar? Pero para que esa reacción tiene que ser encabezada por una oposición que dé ejemplos, que sea modelaje, que no se arregle. A mí me da risa, dice, no, porque, miren, perdónenme, me da rechera ver cómo salen a defender el CNE en algunos sectores de la oposición. Es que Enrique Márquez es un tipo que sabe de elecciones y calzadilla, es un historiador chavista, pero es bueno. Y Picón es tremendo tipo. Por carajo, por Dios, están allí arreglados con el chavismo. Nadie hubiese llegado a ser rector del CNE si no está arreglado con el chavismo, que es que no abren los ojos y no se dan cuenta. Ese CNE no es de la sociedad civil. Ese CNE tiene el visto bueno de Maduro, de Diosdado, de Tared. O es que ustedes se meten a pendejos después de viejos. A mí no me van a engañar y a la mayoría de los venezolanos no me van a engañar. Si ese CNE hubiera sido escogido sin gente de la dictadura y sin gente de la oposición, gente honesta, prueba, con buena observación internacional. ¿Cómo vamos a ir a una elección? Perdonen, yo hablo así. Perdonen que yo hable así. ¿Cómo vamos a ir a una elección con una Fuerza Armada roja, rojita, marxista, leninista y sobre todo chavista, como se declara ese gran traidor a la patria que es Vladimir Padrino López? Por Dios, señores. Se metieron a pendejos ustedes. Ese CNE no es un CNE honesto, no es un CNE correcto, no es el CNE que se merece para tener unas elecciones limpias, para tener unas elecciones como nos merecemos nosotros. A mí no me van a engañar. Y ese CNE es producto de otro fracaso del ejercicio de la política en Venezuela. Saludos a mi amigo Jairo Ramírez en México. A mí no me van a engañar con eso. De verdad que no. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es verdad, la dirigencia quiere elecciones porque quiere, de alguna manera, encontrar algún respiro dentro de esta agonía que tenemos. Guaidó no cumplió ese interinato. Y yo le pido a los Estados Unidos que le retire el apoyo, chico. ¿Hasta cuándo vamos a seguir alimentando nosotros delincuentes? Unos en el ejercicio del poder y otros en el ejercicio del poder en el exterior. No, también estamos cansados de eso. También estamos cansados de eso. Hay que encontrar una salida y la salida es reaccionar, protestar, oponerse. Pero necesitamos liderazgo que dé ejemplo, que dé ejemplo, que sea de verdad liderazgo opositor serio, coherente, no decir una cosa hoy otra mañana. Entonces ahora sí van a elecciones, pero el 6 de diciembre no fueron y se metieron todos los chavistas en el poder. Entonces, me van a decir a mí que José Gregorio Correa no es chavista. Claro que es chavista y está arreglado con el régimen. Me van a decir a mí que Enrique Márquez no está arreglado con el régimen. O el Picón no está arreglado con el régimen. Claro que está arreglado con el régimen. Si no, no hubiera llegado al rector. Hay 200 mil venezolanos con mejores credenciales. ¿Por qué esos no fueron electos rectores del CRE? Uribe y Duque son paramilitares y narcotraficantes. No, chicos, tú no sabes lo que estás diciendo paramilitar. Tienes a ti a Caca, a Petro y a la guerrilla. Entonces, ahí está mi amiga Reina Ávila. Me perdona, Reina, pero ese... A mí no me vengas a decir que Enrique Márquez está allí puesto por el chavismo. Si no, no queda rector. Olvídate. Y fíjense, Canadá ahora asume la misma postura de Estados Unidos. Porque es que tampoco va a venir una invasión a resolver el problema de Venezuela. Los Estados Unidos tienen muchísimos problemas para ocuparse del minúsculo problema de Venezuela y que no hemos querido resolver los venezolanos. No los hemos querido. Una ir a una elección con ese CNE es más de lo mismo. Es una contradicción no haber ido el 6 y ahora querería. Eso no lo entiende la gente. Al menos hubiéramos tenido 100 voces allí, aunque fueran minorías en la Asamblea Nacional. Entonces, señores, perdonen, yo les hablo así con lo que yo siento y lo que yo creo. Pero, di no me vengan, no, que Enrique Márquez, que es tremendo expediente y sabe de elecciones. Y el señor picó, no, chico, por Dios. Vamos a hablarle con la verdad a la gente. Vamos a decirle, mire, ese CNE es puesto por el chavismo, tratando de buscar resolver su situación, de que les perdonen las sanciones, porque ellos quieren todos estar aquí en Estados Unidos metidos. Aquí en Estados Unidos te los encuentras metidos a muchos chavistas viviendo la Dolce Vita. A muchos. Ahí está uno que fue ministro de Agricultura en Pompano Beach. Y la familia de Cidia Flores está por aquí, en la Florida, les gusta. Entonces, vamos nosotros a seguir contribuyendo con eso. ¿Hasta cuándo? Vamos a agarrar el toro por los cachos y a decir las cosas como son. Sí podemos ir a una elección, pero con un CNE puesto con verdadera y auténtica sociedad civil. Con otra Fuerza Armada. ¿O van ustedes a creer que esa Fuerza Armada roja, rojista, castrocomunista, chavista, leninista y marxista les va a garantizar a ustedes el voto? Que no hay presión. Sin gasolina. Entonces, ¿quiénes son los que manejan la gasolina? ¿A quién le van a dar gasolina al gobierno? Y entonces te manejan ellos todos. Por Dios. O sea, van a ir a que les corten la cabeza riéndose. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Que la dictadura del verdugo no puede pedir clemencia. Vamos a nombrar otros seres. Vamos a tener verdadera observación internacional. Vamos a buscar otra Fuerza Armada distinta a esta. Escuchan a ustedes a los militares que están en el exterior. O van ustedes a creer que esa Fuerza Armada es institucional. La primera visión que tiene la Fuerza Armada, según la Constitución, es ser policía constitucional. Chicos, ahí los mataron en apure de carne, de cañón y no han hecho nada. ¿Cómo ustedes se le paran firme a un traidor a la patria como padrino? Por Dios. Los utiliza. Ustedes pasando miseria en los generales, haciéndose cada vez más rico. ¿Cómo vive un general que gana 30 dólares de sueldo? Porque ese es el sueldo de un general. ¿Y cómo se da esa vida? ¿Cómo se da esa vida? Yo sí quisiera de verdad que se hablara con franqueza. Con crudeza también. Que nos diéramos todos los que tenemos que decirnos. Todos hemos cometido errores, lo reconozco. Vamos a enmendarlo. Lo primero es hasta cuándo vamos a seguir con un interinato que no gobierna, pero sí gasta. Y cada vez vemos más fortuna la mafia de Leopoldo López y compañía y los laboratorios que tiene. De verdad, de verdad. Saludos Estela Burgos, bendiciones. Entonces, Colombia tiene que reaccionar. Y yo creo que Uribe está en lo cierto. No estoy de acuerdo contigo, Víctor. Duque lo que ha sido es bolsa. Tú me puedes decir que Duque ha sido mal presidente. Te lo puedo creer. Le ha faltado voluntad. Le ha faltado coraje. Eso también te lo puedo creer. Pero el narcotráfico está del otro lado. Revisa Petro. No te veo que dices nada de Petro. Y de la narcoguerrilla. No dices nada. Dice acá estuvo arreglado. Yo no sé si, mire, yo no puedo decir si Manuel Rosales estuvo o no arreglado en lo de Enrique Marquez. Yo no lo puedo decir. Lo que sí sé es que Enrique Marquez está allí por el chavito. Si está metido a Manuel Rosales, uno dice, concha, es difícil creer que Manuel Rosales no sabía lo que estaba pasando. Pero de allá yo decir que estuvo o no estuvo, no tengo elementos probatorios. Igual alguna gente me dice, mira, ¿por qué no dice que este es narco o aquel? No, porque yo no tengo pruebas y a mí no me gusta hablar sin pruebas. Ahora, yo presumo que hay gente que aquí tiene que explicar la riqueza de la oposición y de la dictadura. Tienen que explicar las cosas.